El Domingo de Ramos El Arzobispo de León, Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, fue quien encabezó la procesión y además presidió el acto de fe, aun cuando fue el rector de la catedral, el presbítero Juan José Salomé Lemus. En la breve caminata, los cientos de palmas y ramos que portaban los participantes eran de distintas formas y extensiones, algunos adornados con coloridos motivos, otros hechos en casa. Unos más de palma tejida elaborados por artesanos de forma tradicional, incluso algunos tenían formas de santos como San Judas Tadeo y San Juan Bosco. Al llegar a la catedral, se comenzó a llenar el recinto religioso, y pese a que ya había comenzado la misa, continuaron arribando decenas de fieles que deseaban bendecir sus ramos. Fue en punto de las 6 de la tarde que concluyó la misa, en donde el arzobispo recomendó a los creyentes que ese ramo que iban a bendecir lo colocaran en un lugar especial del hogar y que se le diera el significado de fe que tiene. Amor que significa decir no, no al pecado.